Música Ya estamos mis para navidad y feliz navidad En parte de navidad de parte de la SWB te mandamos unas gran felicidades Que esperamos que te pases muy bien con tu familia, que te pases con tu novia Que vayas con tus amigos a una parranda, hagas proyectos de robótica y muchas cosas mas De parte de la SWB te deseamos nuestro mayor beneficio para esta navidad Y la paga con tu ser querido Y de parte de nuestro regalo vamos a regalarte un tutorial de Arduino De como encender un arbolito como este usando Facebook Música Música Lo primero que vamos a ver es como encender el arbol, se ve bonito verdad Pero conectar este monton de leds se ve algo complicado Hay una cosa llamada NeoPixels que son estos leds que tengo aqui enfrente Los NeoPixels solo usan una sola linea en Arduino En este caso estamos usando el pin 6 igual que aca para controlar todo el monton de leds Uno manda señales o pulsos al Arduino a las leds para poder encender y poner las cosas Los archivos del NeoPixels que es una librería que nos da todo el trabajo Aquí pueden ver el Neo y podemos ver aqui información en este caso en el código de ejemplo Usted en el código de ejemplo va a mostrar aca como encender un color con rojo, como encender un color con otros colores y asi suciadamente Los archivos del NeoPixels que es bien fácil de usar uno pueden ver individualmente cada leds Incluso he visto mucha gente que hace Pantallas o cosas mas grandes con NeoPixels Digamos que iremos encender solamente el rojo ahorita Voy a quitar todo esto y voy a poner solo Quiero que se va haciendo en una tira En color rojo Yo es todo Subo el código Y ya veremos el código Y ya veremos el código en rojo Que pasa si creemos blanco 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 Ponemos Todos los RGB en 1255 Y chivo Ya esta en blanco Y no podemos combinar colores y hacer diferentes cosas y solo con una linea del pin Eso si Para este árbol Tengo una fuente de computadora No puedo cagar porque es una gran corriente Puede gastar hasta de mas de 2 amperios porque son demasiado leds Aquí tenemos casi 300 leds RGB NeoPixels Y ahora veamos como hacer la parte de Facebook Hoy vamos a ver lo que nos falta Como usarlo con Facebook Primero damos una prueba Yo tengo publicada la foto aca Puede cualquier foto en este caso la del árbol Y voy a darle hashtag Rojo Y luego enter Le doy enter Le doy enter Listo Tengo un boton aca en el arduino Va a buscar en Facebook el último comentario Pone quien fue Que fue A-L-S-L-B Y empieza a cambiar de color Chivo Ya vemos como funciona Bueno como hicimos esta magia verdad Que esta bien extraña Hay una cosa llamada Facebook Developer Donde uno puede aprender a programar para Facebook Y usar la información de Facebook Hay una cosa que yo uso Que es la que más recomiendo Que se llama La Grep de API de Facebook Esta es una API que permite hacer cosas de bajo nivel Como consulta HTML Información de Facebook En este caso Aquí en la pantalla Estoy viendo la depuradora Que le pregunte la información de A-L-S-L-B Me puede dar en este caso Los likes Donde estamos ubicados Y toda la información Con esta misma API Yo he hecho una consulta Para poder hacerlo Pero espera Un arduino no puede En efecto Un arduino va a costar mucho Hacer este tipo de cosas Hay que ser cifrado Estoy usando el arduino yum Porque tiene un lado linux Y un lado arduino En el lado linux Lo que estoy haciendo Es un código python Que aquí pueden ver el código Donde hace las diferentes consultas Y hace diferentes cosas Para poder sacar la información Pueden ver que esta la API Manda la información Pide la información Y después La imprime Para que el arduino Cuando la consulte La pueda obtener En el lado del arduino Tenemos los colores Que podemos permitir Que sea blanco Rojo Amarillo Verde Y otras secuencias La LCD Que estoy mostrando ahí Los colores En base a cual Que es lo mismo que hicimos En la anterior vez Ya quita la magia En este caso Crea un proceso Busco el proceso Que ya la guardé dentro De linux Lo ejecuto Y espero que me devuelva Lo concatena la información Y termino con un nombre Y termino con El color Que son los que imprimo En la pantalla Y después en base a color Enciendo el árbol Vamos a hacer una prueba Final Busco la foto Y le voy a poner 100 Le enter Toco el botón Y ahí viene un color Similar al arduino Un poquito Y chivo El código Lo puede encontrar En la página De Google Va a estar en la descripción Donde está el código Arduino Y el código Python Lo único que necesitaría Es una llave de Facebook Y cualquier cosa Feliz Navidad Realmente de parte De la celebridad Staff Estamos muy orgullosos De todo lo que hemos hecho este año De todo el apoyo que hemos recibido Y un montón de gente Ya pasamos los 200 likes Seguidores en Youtube Ya pasamos 4000 Hemos sido distribuidores del Minero Hemos hecho un montón de cosas Y esperar que nos va Que nos espera este año Le agradezco a todos De verdad El apoyo Y lo espero en el próximo video Adiós